¿Cuál es la realidad educativa para el nuevo sexenio de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum? Aquí te lo contamos. En México, 56% de los adultos de entre 25 y 64 años no cuentan con estudios de educación media superior y 4.4 millones no saben leer ni escribir. En lo que se refiere a educación técnica, solo 2% de las personas entre 25 y 34 años poseen este grado de estudio, un porcentaje bajo si se compara con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como Costa Rica, que tiene 4%, y Turquía con el 11%. Esta cifra muestra un fenómeno de rezago educativo en la población adulta mexicana, que responde a múltiples causas. Una de estas es que los recursos públicos destinados a acciones de promoción educativa no se han ejercido de forma óptima. De acuerdo con la primera entrega de informes individuales de auditorías de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación revisó 7.486 millones de pesos, correspondientes al gasto ejercido por el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, e identificó malas prácticas de gasto, que no solo afectan a la integridad del erario, sino que pueden impactar negativamente los resultados en materia de educación técnica y para los adultos. Por ello, estudiantes han anunciado que los movimientos en defensa de la educación continuarán para exigir una inversión pública en centros educativos, una vez que las soluciones presentadas por la 4T ya demostraron sus deficiencias, por ejemplo, algunos de sus programas insignia. Y es que medios han documentado que México ocupa el tercer lugar de los países pertenecientes a la OCDE, que tiene mayor número de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Los también llamados LINIS representan al 20% de los jóvenes mexicanos en ese rango de edad, que no estudian ni trabajan, cuando el promedio del organismo es del 12.5%. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los llamados programas insignia, al final de la administración llegó a beneficiar a más de 2 millones de jóvenes. Sin embargo, datos de la OCDE señalan que el número de LINIS no disminuyeron en todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!